Somos eternos, no hay nacimiento, no hay final, no hay muerte en realidad, somos eternos Como expliqué en el día de ayer, y durante un momento de esa eternidad Llegamos a este mundo, tenemos un cuerpo físico, tenemos una existencia transitoria 70, 80, 90 años, a veces mucho menos, a veces más en algún caso Todo tiene un porqué, nadie muere porque sí a los 10 años de vida, ni nadie muere porque sí a los 110 años de vida Hay cuestiones kármicas, hay cuestiones energéticas, hay un plan que a veces el entendimiento del porqué pasa lo que pasa Se nos escapa a nuestra manera de comprender, entonces hay porqué que no lo vamos a poder encontrar o determinar Simplemente ocurre, simplemente ocurre, ¿no? Entonces en esta existencia humana, que es un punto, un momento dentro de la eternidad que vivimos nosotros A veces vivimos un pequeño drama en el momento presente Hoy, tal persona no me ama, mi esposo se fue, perdí el trabajo, no tengo dinero Estoy atravesando por una enfermedad Todo mi camino está bloqueado completamente y en todo nivel Mi vida no tiene sentido Y un montón de posibilidades y cosas que podemos transitar Estar transitando en este momento presente Pero hay que entender, para ver las cosas con profundidad y con sabiduría Que somos eternos Y que simplemente esto que atravesamos hoy es un momento dentro de esta vida transitoria que tenemos por unos años Y que siempre hay salida Lo que pasa es que la salida a veces no es la que vos te imaginás O la que a vos te gusta O la que vos deseás Y eso es un problema Porque la persona cree que la solución al pequeño drama Que no es un drama universal Si tu vida es eterna, va a existir por siempre En este y en los demás mundos que haya Y en todas las dimensiones, etcétera, etcétera Esto simplemente es una experiencia vital Entonces alguien nos deja de amar y creemos que es el drama cósmico No es un drama cósmico Es algo que nos pasa Y que pasa por algo para experimentarlo Para aprenderlo Para transitarlo Y tiene que servir para algo Pero es algo que acontece en este punto dentro de la eternidad Y además somos multidimensionales No somos solo este cuerpo físico con el cual nos identificamos Estamos existiendo a nivel energético Quizá en otras dimensiones En otros planos de manera simultánea Y eso también es muy difícil de comprenderlo Porque estamos muy identificados con el cuerpo Eso forma parte de lo que creo yo Somos multidimensionales La cuestión que en este momento se presenta algo Y no es el fin del universo Ni el drama universal Y hay un montón de caminos y posibilidades Lo que pasa es que creemos que solo la solución de nuestro problema En el tiempo presente es la que yo deseo Y no Y no Porque todo lo que pasa, pasa por algo Entonces hay un plan Hay un aprendizaje Hay un sentido que vos no podés captar Y que si lo captaras O si por lo menos creyeras en esto que digo yo Entenderías que hay que estar abierto a otras posibilidades En otros caminos Entonces a veces el universo Si vos te dejás llevar Te lleva por un camino donde vos encontrás Digamos la solución Yo prefiero la palabra la sanación Abrís otras puertas Atraés otras personas Otros fenómenos Otros eventos que te enriquecen Y después pasa el tiempo Mirás para atrás y decís Claro, sí, tenía razón Hay solución Hay millones de soluciones posibles A cada cosa que nos acontece en este plano Entiendo que hay algo que Aterroriza mucho a la gente Y un poco por esa gente hago este video Que es el último de todos los temores Y uno de los más profundos Es la muerte En definitiva uno se la pasa luchando Yendo para adelante en la vida Momentos buenos, malos Se cae, se levanta Hace la experiencia vital Y al final uno va a morir Porque forma parte Dentro de toda la eternidad La muerte de este pequeño ciclo Donde tenemos un cuerpo físico Donde hacemos esta experiencia Pero no es el final del viaje No es el final de nosotros Es simplemente una experiencia En donde al atravesar esa puerta Sigue la existencia No ya con la identificación Con este cuerpo físico que tenemos Sino seguirá en el otro plano En las otras dimensiones Donde sea que tenga que ser Porque yo tampoco lo sé todo Como para poder transmitir todo Y decir va a pasar esto Va a pasar lo otro Recuerden que yo en este momento Como ustedes Estoy haciendo una experiencia Donde tengo un cuerpo físico Una mente humana Un ego Una historia Pero somos mucho más que eso Entonces Uno va a morir como vivió Uno vivió en la desesperación En la angustia En la ansiedad Y eso me lo dijo Un maestro que yo tuve Italiano Giorgio Uno va a morir como vivió Uno vivió en la locura En tercera dimensión Aferrado a lo material Identificándose con el cuerpo En guerra con los demás Va a morir en ese estado de conciencia Y por supuesto Toda esa situación Va a ser difícil El tránsito hacia la otra vida Porque estamos muy apegados A lo humano Al conflicto Al ego A las emociones Uno lleva una vida pacífica De sabiduría O aprende a vibrar en ese nivel Y es muy probable Que experimente Una muerte O un pasaje Hacia el otro lado En ese nivel de conciencia Más amoroso Más luminoso Porque uno muere como vivió Y en eso hay mucha razón Comprendo que hay mucha gente luminosa Que dice O más bien gente que dice Tal persona luminosa Amorosa Murió en una circunstancia violenta Rodrigo Entonces no lo entiendo Porque hay cuestiones kármicas Las cuestiones kármicas Son muy difíciles de entender Las tendencias Las consecuencias de acciones Quizá en otras vidas En otros planos Y el karma No es que Debe ser visto Como Entonces vos tenés Una muerte violenta O una enfermedad terminal Entonces significa Que el universo Te está haciendo pagar No Significa que esto Es una consecuencia De acciones De actos De a veces un maltrato De nosotros Hacia nosotros mismos Porque muchas personas Que les pasan cosas malas Ejemplo enfermedades Durante años Se han estado diciendo A sí misma O a sí mismo Cosas horribles Y esas cosas horribles Que vos te decís Un día Generan un efecto El cuerpo tuyo Se enferma Entonces la persona dice Uy me lamento Mi cuerpo está enfermo Pero si yo no hice nada Repasa tu discurso mental Hacia vos mismo Los últimos 20 años Y por ahí te das cuenta Que sí Te dijiste un montón De cosas horribles Entonces Todo eso pasa Por un algo Yo tampoco intento Explicar por qué Pasan las cosas Que pasan Porque la gente se enferma Porque la gente muere En la flor de la vida La cuestión es que Uno debe empezar A prepararse Porque esta vida humana Así como la conocemos No es por siempre Va a durar un tiempo Nadie sabe cuánto va a durar La gente presume Lo mismo que presumo yo ¿No? Que como me desperté Todos los días Seguro mañana a la mañana También me despierto Pero podría ser que no Podría ser que viva 50 años más Podría ser que viva 5 minutos más Es parte de la existencia humana Entonces si hay mucho temor A la muerte Y uno lo identifica Eso Y eso empieza a pasar Después de los 35 40 años En hombres y mujeres Generalmente Hay que empezar A trabajarlo A través de Hacerse consciente De estas cosas De meditaciones Que tienen que ver Con A veces Visualizar O experimentar La propia muerte O simplemente De meditación Hacer un trabajo interior Conectarse con lo espiritual Hacer un trabajo De sabiduría De entender Que la vida Tiene ciclos Que uno transita Todos los ciclos Inclusive el último En este plano Y que no se puede evitar Porque hasta ahora No conocemos Ningún ser humano Que no haya muerto Todos los seres humanos Tarde o temprano Vamos a morir Vamos a trascender Este plano Va a seguir la existencia Y Desde esta existencia Lo podemos ver Como algo terrible Dramático Pero En todo caso Desde una mirada Cósmica Universal Lo vamos a ver Como el proceso De la vida Y vamos a entender Que tiene que fluir El ser humano La experiencia Esta tiene que fluir Tenemos que dejar lugar A otros seres Y nosotros avanzar Y seguir haciendo La experiencia La experiencia Digamos De existir Por la eternidad Porque simplemente Yo creo que Somos eternos Y Esto es Una experiencia Entonces A veces la gente Cuando no toma en cuenta Todo esto que dije Dice Pero me abandonó Mi esposo Rodrigo Entonces mi vida No tiene sentido Es un drama cósmico Creo que todo el mundo Se va a detener La vida no se puede concebir La persona está hablando Desde el dolor Desde el ego Y nada más Que desde ahí La persona dirá No estoy hablando Desde el amor De ser una persona Abandonada Todo el universo Está contra mí El destino Marca Que no me va a ir bien Yo te digo Que es todo Bla 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 Producto de tu ego Y que no estás teniendo Una mirada Cósmica Universal Profunda Sabia Porque si no Entenderías que eso En este momento Si puede estar pasando Pero es parte De la experiencia Que a vos te toca vivir Y se pueden encontrar Mil caminos Mil soluciones Para una vida plena Feliz Para una vida Que valga la pena Vivir Y simplemente Estás atrapado En un dolor Hoy Que se puede trascender Y nada es tan dramático Como nos parece Sino que nuestra mente Crea el drama Crea la telenovela Todos los días Entonces de vez en cuando Por lo menos Hace falta escuchar Alguien que diga Estas cosas Y hace falta Levantar la mirada Y ver un poco El cielo estrellado Por la noche Y no solo mirar Hacia abajo El drama humano De todos los días Que no tengo dinero Que no tengo trabajo Que tal persona No me ama Que se fue Mi marido Con la vecina Y todos los dramas humanos Que solemos vivir Entonces esta cuestión De levantar la mirada Y ver las estrellas Se llama Y es una forma De conocimiento Y es un ritual Muy antiguo Que se llama Baño de estrellas Baño de estrellas Significa Yo que estoy atrapado En mi pequeño drama Quiero limpiarme Quiero tener una mirada Distinta No estar tan atado Y tan apegado Al drama De todos los días Entonces Hoy salgo por la noche En medio de la selva Del monte Del campo De la isla Sería lo mejor Eso No en la ciudad La ciudad Va a costar un poco más En la oscuridad total Miro el cielo estrellado Miro la vía láctea Ese mismo cielo Lo vienen viendo Los seres humanos Desde hace miles Miles y miles de años Antes de que supiéramos Escribir De que supiéramos Hablar Apenas empezamos A ser conscientes Del cielo Digamos Empezamos como a pensar Y a diferenciarnos De los demás animales Entonces Vos miras el cielo Y te das cuenta De lo pequeño Que sos vos Y por lo tanto De lo pequeño Que es tu drama Que tu esposa Hizo eso Que tu esposo Hizo lo otro Que te robaron Que no tenés Y te das cuenta Lo eterno Lo trascendente Lo cósmico Lo inmenso Que es el universo Frente a tu pequeño drama De todos los días Entonces Eso se llama Baño de estrellas Eso te lleva El ver las estrellas En una noche De oscuridad total No en la ciudad En el medio de la nada En el medio de la naturaleza Ese baño de estrellas Te lleva A asombrarte A mirar las cosas Con más profundidad Y cuando esto se hace bien La persona vuelve a la casa Con otra mentalidad Si Me duele Me está pasando esto Pero tengo que vivir la vida Porque dentro de este De este Universo Yo soy una pequeña partícula Con una vida De 10 20 30 50 años más Tengo que vivir la vida Tengo que ser feliz Voy a hacer lo posible Por restaurar Todo lo que perdí Si no puedo Lo suelto todo Aprovecho la vida que tengo Voy a intentar abordar Otro camino Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Porque a veces ver el cielo Despierta La conciencia Uno se despierta Y se da cuenta Que todo lo que pasa Acá No es ningún drama cósmico Ni universal Ni en el universo Se separa Por las cosas que Que pasan O nos hacemos Los seres humanos Entre nosotros Cosas malas Entonces No perdamos tiempo Intentemos abrir la mente Hacer algo Útil Positivo Buscar soluciones Aprovechar la vida Que tenemos Hacer esta experiencia humana Lo mejor posible Entonces El baño de estrellas Es eso Es mirar las estrellas Asombrarse Como lo hicieron Hace 50.000 Hace 100.000 años Los primeros seres humanos Que más o menos Empezaron a pensar Y los primeros yamanes Los primeros brujos Son los que empezaron A hablar de todo esto O sea Yo en realidad No estoy diciendo Nada nuevo Con otras palabras De otra manera Desde hace miles Y miles de años La gente que hace Este trabajo Que hago yo Las demás personas Miran el cielo Y sacan las mismas Conclusiones Y dentro de mil años Va a pasar lo mismo Entonces Si usted hace El baño de estrellas Es para despertar Porque a veces Necesitamos despertar Necesitamos un sacudón Cuando las personas Y esto Esto lo escuché Por primera vez De una persona Que lo vio Que lo vio En el otro lado del mundo Lo vio Cuando las personas No encuentran sentido A la vida Y están deprimidas En el otro lugar Del mundo No me acuerdo El nombre Del país asiático Que me lo contó Un viajero Que meditador Profesor de yoga A la gente Que esta asi La llevan Al hospital A cuidar Enfermos De cancer terminal Personas Que estan muriendo Entonces Las personas Que tienen salud Tienen vida Tienen 80 años De vida Por delante Que dicen No yo no quiero Vivir mas Estoy deprimido Mi vida No me gusta Me dejó mi mujer Me dejó mi marido No tengo plata A vos tenes este problema Entonces Vamos a ir a cuidar A los enfermos De cancer terminal Al hospital Y ahí Las personas Reciben tal shock Porque tienen que Empezar a cuidar A la gente Que se esta por morir Y quisiera Tener vida Para vivir Y el que tiene Un cuerpo saludable No quiere vivir Se despierta Y algunas personas No se despiertan Y viven así Y viven una vida De mierda Porque no despierta La persona Y si alguien No despierta Y no se da cuenta De que tiene que Vivir la vida Es porque tiene que ser así Y es esa la experiencia Que pudo hacer En esta vida Y en otros planos En otra existencia Seguirá evolucionando Y todo bien Pero la persona Que va deprimida Que no quiere vivir Y empieza a cuidar Enfermos terminales Y empieza a darse cuenta Que todo anhelan vivir Que todos son buenas personas Que están sufriendo Y que se les acaba el tiempo Empieza a despertar Y yo que estoy haciendo Con mi vida Que no quiero vivir Que tengo depresión Que estoy triste Y acá veo gente Que quiere vivir Y le quedan dos meses de vida Eso despierta Entonces a veces Los grandes sacudones Los grandes shock A veces las grandes Desilusiones que recibimos O ir a cuidar Enfermos de cáncer terminal O hacer el baño de estrella Ya miro todo el cielo Estrellado Y me doy cuenta Que mis problemas No son nada Sacuden a la persona Y la despiertan O a veces la persona Hace esto Y mucho más Y no despierta Porque no hay conciencia Porque está dormida Por los karmas Que llega la persona Que lleva adelante En esta vida Y tendrá que dormir Toda la vida Y seguir igual Como inmerso Dentro de una telenovela Todo el tiempo En tercera dimensión Como las telenovelas Venezolanas Mexicanas Que uno a veces ve Que son todas dramáticas Todos los capítulos Hay drama La mente humana Es lo mismo Para muchas personas Va a ser así Toda la vida Nunca va a despertar Nunca se va a poder elevar Va a vivir así Entonces vos le haces Hacer todo esto Y todos los rituales Yamanicos Que se te ocurran La persona no va a despertar Va a seguir de esa manera Y bueno ¿Es un drama cósmico? ¿Es un drama universal? No No es un drama universal Es lo que está pudiendo Hacer la persona Pero la persona es eterna Tiene un millón de vidas Por delante Esta es una Si uno Se despierta Y como decimos los argentinos Es un poco vivo O viva Se despierta Y aprovecha la vida Deja de perder tiempo En pavadas Alguien no te ama No te ama Se terminó Amate vos Algo no es para vos Cerrá la puerta Seguí el camino Sea amable con los demás Tratá bien a la gente Alguien te responde con violencia Si es posible Soltemos Sigamos el camino No vivamos En función del dinero O de la apariencia física Porque Nuestro cuerpo se deteriora Te viene el miedo De la muerte Porque te haces consciente De todo esto Bueno despertate Hace alguna de las cosas Que te dije Para empezar a volverte Más consciente A vivir una vida más sabia Y si no podés hacer esto Y la vida la vivís En piloto automático Como un zombie Y te morís A los gritos del terror En una cama de hospital Es lo que tiene que ser No es cruel Es lo que tiene que ser Es lo que nosotros Creamos como experiencia vital Que tampoco es un drama cósmico Porque la vida es eterna En realidad Nadie nace Nadie muere Todo es mente Nada más Todo es un juego de la mente Que no es muy importante Esto de a la vida es un hombre No es un juego de la mente O cuerpo de la mente Y usted